En este video voy a instalar la versión inmutable y atómica de Fedora Linux en mi computador principal en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Así que ya estoy aquí en su página oficial fedoraproject.org y tengo que ir casi hasta el final de la página y tengo que buscar aquí donde dice Atomic Desktop y doy clic aquí en Aprenda Más. La última versión al momento de hacer este video es la versión Fedora 40. Entonces tenemos la versión principal que sería Fedora Silverblue que viene con el entorno de escritorio Genome. Luego sigue la versión con Fedora Kinoid que tiene el escritorio KDE Plasma. Y tenemos una versión Fedora Sway Atomic que viene con un gestor de ventanas tipo mosaico. Y como ya nos hemos especializado en este canal en gestores de ventana vamos a instalar esta versión en especial. También hay una versión de Fedora Budgi Atomic con el gestor del entorno de escritorio Budgi. Pero vamos a utilizar o vamos a instalar Fedora Sway Atomic que anteriormente se llamaba Fedora Cerisea. Por supuesto ya di clic aquí en Descargar, Descargar ahora y la tengo. Voy a pasarme aquí a otro escritorio. Voy a abrir un emulador de terminal y doy NeoFetch. En este momento mi computador principal que es el Hewlett Packard ProBook 430G3 tiene instalado Linux Debian, Linux Debian 12 con un gestor de ventanas Qtile. Y si doy un LSBLK, este computador tiene dos discos duros. El disco SDA que es donde tengo la instalación de Linux Debian de 447 GB y el disco SDB de 894 GB. Entonces la instalación la voy a hacer en el disco SDB. Es decir, voy a borrar todas las particiones. Entonces actualmente tengo Alpine Linux o Alpine Linux y por supuesto ya saqué el backup de todos los dos sistemas por si algo llega a salir mal. Entonces inserto la USB. Inserto USB y doy de nuevo un LSBLK y aquí está una USB de 14.4 GB o 16 GB. Con las tres particiones ya está funcionando. Entonces vamos a empezar. Tendría que apagar el equipo. Daría aquí un exit. Cerramos aquí. Y nos vamos. Cerramos también aquí. Detenemos la grabación. Y a partir de aquí entonces, como la instalación es un equipo real, voy a empezar a grabar con mi celular grabando directamente hacia la pantalla. La calidad del video no va a ser la mejor, pero la idea como tal es mostrar la instalación en un equipo real. Entonces si todo sale bien, vamos a quedar con un dual boot Linux Debian y Fedora Linux. Linux Debian lo utilizaríamos con XORG, con Kutai y Fedora Linux. Lo utilizaríamos con Sway, con Wayland. Y aparte de eso, la versión inmutable. Entonces apagamos. Vamos aquí a un reboot. Y aquí daría clic en F9. F9 para arrancar desde la USB. F9. F9. Ahí dice UEFI Debian. Vamos a arrancar desde el número 2 que dice UEFI Kiston Data Traveller. Y damos Enter. Y aquí está. En la primera línea dice instalar Fedora 40. La segunda línea dice probar este medio de instalación. Y la tercera dice troubleshooting. Así que clic en la número 1. Me paro en la línea número 1 y damos Enter. Instalar Fedora 40. Como esta es una versión inmutable de Fedora Linux, la recomendación como tal es instalarla en todo un disco, en el disco completo. Es decir, no se puede hacer el particionado en forma manual o no recomiendan hacer el particionado en forma manual. Pero vamos a quedar en el disco SDA con Linux Debian y en el disco SDB con Fedora Linux. Ok. Aquí está el menú de instalación o la ventana de instalación. Observen que prácticamente es la misma instalación de Fedora. Aquí dice bienvenido a Fedora 40. Seleccione el idioma. Español y ya está marcado Español de Colombia. Así que aquí le damos Continuar. Y ahora sigue configurar todas estas opciones. Entonces, en el destino de la instalación vamos a seleccionar el disco. Aquí hay algo importante, algo bastante importante. En Linux Debian, el disco de 447 GB, que era el más pequeño, se identificaba como el disco SDA. Aquí lo está identificando como el disco SDB. En cambio, el disco de 894 lo identifica como el disco SDA. Así que aquí marco el disco SDA. Y como este disco tiene varias particiones, tengo que dar clic aquí en Liberar Espacio. Liberar Espacio, eliminando o redimensionando particiones existentes. Recuerden que este es el mismo instalador que utiliza Fedora Linux. Aquí tenemos que dar clic en Hecho. Entonces, aquí me está mostrando Reclamar Espacio del Disco. Y aquí están todas las particiones. Las particiones existentes. Así que observen que aquí detecta Alpine Linux. Alpine Linux 3 para x8664. Así que lo que tenemos que hacer aquí es dar clic en Eliminar Todo. Es decir, tenemos que dejar todo el disco exclusivo para Fedora Linux. Clic en Eliminar Todo. Y aquí luego damos Reclamar Espacio. Perfecto. Entonces, ahora sí, en el destino de la instalación se va a seleccionar el particionado automático. Esto es lo recomendable. Dejar que el instalador lo haga en forma automática. Porque si intentamos hacer el particionado en forma manual, la distribución de las particiones en una distribución inmutable en Fedora Linux es diferente. Entonces, tenemos que dejar destino de la instalación en forma automática. Utilizar todo el disco. Que en este caso es el disco SDA. El disco de 960 GB. Y ahora sí, creación del usuario. Nombre completo. Usuario. Y abajo, el nombre del usuario. Y una contraseña. Ok, aquí dice que la contraseña es débil, pero sin embargo lo vamos a dejar así. Damos clic en Hecho. Y aquí abajo dice que la contraseña no supera la verificación mínima. Y que debemos dar clic nuevamente en Hecho para utilizarla de todas formas. Clic de nuevo en Hecho. Ok, perfecto. De este menú entonces solamente modificamos, configuramos el destino de la instalación. Que vamos a utilizar todo el disco de 960 GB. Y creamos el usuario. Ok. Solamente esas dos configuraciones tenemos que hacer. Y ahora sí, damos clic en Comenzar la instalación. Comenzamos la instalación. Enter. Ok, en este momento son las 13 horas y 9 minutos. Por supuesto voy a dejar este video a máxima velocidad o recortarle lo máximo. La idea es ver el proceso de instalación y una pequeña posconfiguración que ya tengo o que he estado probando en mi computador Compact CQ45. Hay que hacer algunos cambios mínimos. Hay que hacer algunos cambios, pero de cualquier forma hay que hacer algunos cambios o hay que personalizar un poco esta configuración que viene de Fedora Sway. Ok, terminó la instalación y duró un poco menos de 5 minutos o 5 minutos. Exactamente, en este momento son las 13 horas y 14 horas. Así que aquí le vamos a dar clic en Reinicio del sistema. Nada más 5 minutos duró la instalación. Aquí dice activando y reiniciando y aquí en este momento entonces retiramos la USB, la USB de instalación. Perfecto, ahí aparecía el group y en la primera línea decía Fedora Linux y ya está arrancando Fedora Linux 40. Observen que no detectaba como tal Linux Debian. Es posible que después de la actualización. Entonces aquí dice bienvenidos a Fedora. Ingresamos el usuario. Usuario y contraseña y damos clic en Iniciar sesión. Aquí tenemos en sesión solamente Sway, el gestor de ventanas Sway, Iniciar sesión. Perfecto, y este ya es el escritorio entonces de Fedora Linux Sway, la versión inmutable o atómica. En la parte superior tenemos esto que está aquí, sería la barra que se hace con WayVar. Aquí dice el número 1, es decir, este sería el espacio de trabajo número 1. Aquí podemos dar la tecla que tiene el logo de Windows, que sería la tecla Super y Enter. Y aquí tenemos el emulador de terminal que se llama FOOT. Aquí como tal podríamos aumentar el tamaño de la letra dando Control más, aunque estoy utilizando el más del teclado alfanumérico. Control más y aquí por ejemplo podría dar un LSBLK. Aquí están los dos discos duros, el disco SDA, ahora que es de 894 GB. Y el disco SDA con las particiones que conserva de Linux Debian. Es decir, tendríamos partición SDA1 para el boot FI, partición SDA2 para Slash Boot, partición SDA3 para todos los demás subdirectorios. Ok, perfecto, entonces lo primero que podría hacer sería modificar el tamaño, porque si yo cierro, le daría para cerrar FOOT, le daría Super mayúscula Q, cierro y si la vuelvo a abrir, aquí está nuevamente el tamaño de la letra muy pequeño. Entonces, lo primero va a hacer aumentar el tamaño de la letra de FOOT. Para eso tengo que copiar un archivo que está en Slash etc, Slash xdg. Por supuesto, todas las configuraciones las tengo que hacer o lo mejor es hacer las configuraciones en la carpeta .config de mi usuario. Entonces, aquí dentro de esta carpeta voy a crear un subdirectorio, mkdir, que se va a llamar FOOT, mkdirFOOT. Doy un ls, aquí tenemos el subdirectorio FOOT y ahora dentro de ese, vamos a ingresar a ese subdirectorio, está vacío. Ahora, el archivo de configuración de FOOT se encuentra en Slash etc, Slash xdg, FOOT y se llama FOOT.ini y vamos a copiarlo .slash aquí, porque ya estamos dentro de la carpeta FOOT. Y vamos a modificar este archivo, nanoFOOT. Ok, entonces, solo para explicar un poco mejor o para mostrar mejor este video, vamos a dejarle un tamaño aquí, FOOT igual monospace size d20. Es un poco exagerado, pero creería que me sirve. Entonces, empezamos de nuevo. Super y Enter. Aquí ya tenemos el tamaño un poco más grande, tamaño de 20. Ok, lo siguiente que vamos a hacer va a ser cambiar el idioma del teclado. Es decir, el idioma como tal que dijimos o en la instalación decía que era en español. Pero como ve, estoy revisando y el teclado sigue con el teclado en inglés. No está la ñ. Sigue el teclado en inglés. Entonces, el siguiente punto sería configurar el teclado. Entonces, para eso tenemos que modificar otro archivo. Tendría que ir nuevamente a cd.config. Aquí doy un ls. Tengo que modificar el archivo de configuración de Sway. Es decir, nuevamente creo otro directorio que se va a llamar Sway. Ingreso a ese directorio, ls.sway. Perdón. Cd.sway. Y doy un ls. Y aquí dentro de este directorio también voy a copiar el archivo de configuración que viene por defecto. Que se encuentra en slash etc. Sway. Slas. Config. Este es el archivo. Y esto lo vamos a copiar aquí. Punto slash. Perfecto. Entonces, ingreso también a este archivo. Nano.config. Y aquí voy a agregar tres líneas para modificar la configuración del teclado. Las podemos agregar justo aquí, antes de las key bindings. Aquí vamos a agregar teclado en... Vamos a escribir español, porque no está la ñ. Teclado en español. Entonces, lo que tenemos que escribir es input, espacio, asterisco, espacio, el corchete. El corchete va a ser difícil de encontrar. Aquí está el corchete. Está al lado de la P. Luego, debajo, un, dos, tres, cuatro espacios. Y aquí vamos a escribir x, k, b, guión bajo, que sería al lado del cero, guión bajo. Layout. Espacio y entre comillas, que al lado de la ñ están las... Con shift. Y al lado de la ñ están las comillas dobles. Es. X, k, b, guión bajo, layout. Espacio y entre comillas dobles. Es. Y aquí cerramos con shift. Ok. Esta sería la configuración que necesitamos para que nuestro teclado quede en español. Aquí le daríamos control o para guardar. Y para que los cambios tengan efecto, me voy a salir un instante. Control x. Para que los cambios tengan efecto, tengo que dar mayúscula, windows y c. Ahí ya se reactivó, ahí ya se reinició y ya me quedó el teclado en español. Primer cambio. Ok. Ya tenemos la configuración de teclado en español. El siguiente cambio como tal. Ok. Entonces, ahora sí que ya tenemos la configuración en español. Vamos a dar aquí un clear. CD. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este sistema es actualizar el sistema. Solo que es una distribución de Fedora Linux, pero en principio aquí no funcionan los comandos dnf. Es decir, si yo intento dar sudo dnf upgrade o update. Aquí me está pidiendo el password porque di el comando sudo. Pero aquí abajo dice comando no encontrado, dnf command not found. Entonces, aquí en Fedora Linux, por ser una distribución inmutable, se utilizan los comandos rpm ostri. Es decir, que tenemos que dar rpm ostri. rpm guión medio ostri espacio status. Observen, si di rpm ostri status, aquí dice que el estado es idle, es decir, libre. Y que en este momento tenemos un solo commit. La versión es 40.1.14, que tiene fecha del 14 de abril de 2024. Es decir, el día del lanzamiento de Fedora Linux 40. Y aquí observen que hay un pequeño rombo blanco o un pequeño círculo blanco. Entonces, para hacer la actualización, tenemos que dar el comando rpm ostri upgrade. Y aquí va a revisar y va a hacer la actualización. Entonces, va a descargar una nueva imagen. Y van a quedar dos commits. Adicional al rpm menos ostri upgrade, podemos dar o agregarle la opción menos menos check. Que lo que va a hacer es que simplemente va a verificar y va a revisar si hay alguna actualización. Observen, aquí me dice que la actualización que tenemos disponible es la versión 40.2024.0506. Es decir, del día de hoy. Y que aquí se van a actualizar 339 paquetes y que se van a agregar dos. Entonces, ahora sí le vamos a dar rpm ostri upgrade. Para actualizar mi sistema, mi sistema host. Entonces, exactamente son las 13 y 31. 13 y 31 de la tarde o 1 y 31 de la tarde. Vamos a ver cuánto se demora esta actualización. Ok, terminó la actualización. Aquí dice que para que esta actualización tenga efecto, debemos reiniciar el sistema. Es decir, debemos dar System CTL Reboot. Es decir, por ejemplo, si damos rpm ostri status nuevamente. Aquí, en este momento, tienen que estar dos imágenes. Esta que está aquí, que sería la actual que está activa. La versión 4.1.14. Y la nueva, la que se acaba de instalar. Que sería la versión 40.2024.0506. Es decir, de mayo de 2024. Mayo 6. Entonces, vamos a dar un System CTL Reboot. Para que se reinicie el sistema y entre en funcionamiento la imagen que se acaba de instalar. Ok, aquí tenemos entonces el group. Observen que ahora sí ya detectó Linux Debian. Aquí dice que Linux Debian está en la partición sdb3. Y aquí están todos los kernels de Linux Debian. Versión kernel 6.1.0-20 y 6.1.0-18. Y de Fedora Linux tenemos en este momento dos imágenes. La versión de 20.24.0506. Y la versión original 40.1.14. Así que vamos a probar la nueva imagen, la que acabamos de instalar. Ok, usuario y contraseña. Aquí tenemos nuevamente Fedora Sway. Super y Enter de nuevo. Y damos un RPM OSTRI status. Aquí tenemos entonces la número 1. Que ahora esta es la que tiene el circulito blanco. Este de aquí. Esta sería la que está activa. La versión 40.20.24.0506. El siguiente paso como tal sería instalar aplicaciones. Las aplicaciones gráficas se instalarían utilizando paquetería Flatpak. Y si necesitamos aplicaciones por línea de comandos. Vamos a crear unos contenedores con algo que se llama Toolbox. Entonces el siguiente paso como tal. Aunque deberíamos hacer como siempre el ritual de FastFetch. Aunque de cualquier forma nosotros podemos instalar aplicaciones en nuestro sistema host. Es decir, utilizando comandos RPM OSTRI. Es decir, que podríamos dar RPM OSTRI install. O si quisiéramos, podríamos dar un RPM OSTRI search. FastFetch. Buscaríamos FastFetch. Por ejemplo. RPM OSTRI search FastFetch. Y aquí va a buscar a ver si encuentra dentro de la paquetería RPM OSTRI. Ok, aquí aparece NAMEMATCH FastFetch. Así que lo podemos instalar. RPM OSTRI FastFetch. RPM OSTRI install FastFetch. De nuevo, estamos instalando un paquete a nuestro sistema host. Y como tenemos un sistema inmutable. Esto va a tomar mucho tiempo. Porque tiene que volver a modificar la imagen. Es decir, la imagen que mostraba en la parte de arriba. Se va a empezar a modificar. Y la instalación como tal va a tomar un poco más de tiempo. Y adicional, para que pueda utilizar FastFetch. Entonces, tendré que reiniciar nuevamente el sistema. Para que, para tomar los cambios de ese nuevo commit. Aquí observen. Dice que está nuevamente escribiendo en el commit OSTRI. Es decir, que está modificando la imagen. La imagen que estamos utilizando en este momento. Ok, terminamos. Entonces, aquí está el resumen de las aplicaciones que tuvo que instalar. Chafa, Chafa FastFetch, XRAMDR. Y aquí nuevamente dice que tenemos que reiniciar nuestro sistema. Porque si aquí intentamos dar FastFetch. De nuevo dice orden no encontrada. Es decir, si nosotros damos RPM OSTRI status. Observen que ahora se ha creado un tercer commit. Que sería este de aquí. Que sigue siendo el mismo nombre. O la misma versión. 40.20.24.0.5.0.6. Solo que aquí dice que se le ha agregado FastFetch. Esta otra no tiene FastFetch. O fue la actualización que hicimos. Es decir, en ese momento tendríamos 3 commits. O 3 versiones. La inicial. La versión 40.1.14. La segunda. La versión 40.20.24.0.5.0.6. Y una tercera. Que sería la misma versión. Pero a la que le agregamos FastFetch. Entonces, vamos a dar de nuevo. Systemctl. SystemctlReboot. Y ahora sí. Después del reinicio. Podemos. Ah bueno. Algo adicional es que. En el group. Que va a aparecer en algún momento. En el group solamente aparecen 2. 2 commits. O las últimas 2 imágenes. Entonces, vamos a arrancar con el número 1. Con la primera línea. Contraseña. Nuevamente. Usuario y contraseña. Y aquí. Ahora sí. Vamos a dar. Super y Enter. Y vamos a dar. El ritual de FastFetch. De nuevo. Está un poco grande. Porque dejé el tamaño de la letra en 20. Era para mostrar. O para hacer este video. Deberíamos bajarle un poco el tamaño de la letra. Tal vez a 15 o 14. Pero aquí tenemos. Fedora Linux 40. Sway Atomic. En el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Tenemos el kernel 6.8.8. Raya 300. El Uptime dice 31 segundos. Tenemos 1378 paquetes RPM. En ese momento no tenemos ningún paquete FlatPack instalado. Y aquí está el resumen. Las características de mi equipo. Por ejemplo. El siguiente punto que podríamos hacer. Sería. Ahora vamos a terminar dando. El historial como tal. Un Free-H. Aquí dice que se está utilizando. La memoria RAM. 824 megas al inicio. Un DF-H. La instalación como tal. Que es en la partición SDA3. Se está ocupando 4.5 GB de espacio en disco. Un LSBLK. Aquí están las particiones. Y un LSBLK-F. Entonces. Las particiones como tal. Sería SDA1. BFAT. FAT32. Para el boot EFI. SDA2. Que sería para el boot. De tipo EXT4. Y SDA3. Que sería de tipo BTRFS. Está un poco desordenado. Pero ahí están. Todos los subvolúmenes. Del BTRFS. Ok. Podríamos dar también un SystemD. AnalyzeTime. Para ver el tiempo de arranque de mi sistema. En total dice. Un minuto con 421 milisegundos. Un minuto, un segundo. Ok. Perfecto. Bueno. El siguiente punto como tal. Es instalar aplicaciones gráficas. Y para esto deberíamos utilizar la paquetería de Flatpak. Se supone que ya Flatpak está instalado. O bien instalado por defecto. Es decir. Yo puedo dar aquí un Flatpak List. Me acepta el comando. Solo que no hay ningún comando instalado. O no hay ninguna aplicación instalada. Entonces tenemos que activar los repositorios de Flatpak. Otro espacio de trabajo. Y aquí. Si doy SuperID. Aquí se abre. Se abre Rofi. Y con Rofi podemos. Instalar aplicaciones. Abrir aplicaciones. Aquí estoy abriendo Firefox. Start Browsing. Aquí veo que Firefox está en inglés. Ok. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Ir a Flatpak. La página de Flatpak. E instalar. Aquí vamos a darle. Nunca traducir inglés. Ok. Normalmente tendríamos que instalar como tal Flatpak. Pero Flatpak ya viene instalado. Entonces lo único que tenemos que hacer es. Activar los repositorios de FlatHoop. O FlatHub. Y daríamos este comando que está aquí. Aquí le daríamos. Copiar. Control C. Y nos pasamos de nuevo al espacio número 1. Mayúscula. Control V. Y estamos activando o agregando los repositorios de FlatHub. Ok. Y ahora sí se activaron. Entonces vuelvo nuevamente. Y ya podemos instalar aplicaciones. Por ejemplo. Podríamos buscar. Ahora sí. Iríamos a FlatHub. El primero que podríamos instalar sería OBS. OBS Studio. Aquí le daríamos instalar. Copiamos esto. Instalar FlatHub. Volvemos al número 1. Y aquí ya estamos instalando OBS Studio. Utilizando la paquetería de FlatPack. Ok. Como ven. La primera vez que se instala un paquete de FlatPack. Se tienen que instalar varias aplicaciones adicionales. Free Desktop Platform. Free Desktop Platform. Por KDE 3 o 4. 9 aplicaciones en total. O 9 paquetes. Y adicional. Los repositorios de FlatHub son bastante demorados. Así que en ocasiones. La primera vez podría tomar mucho tiempo. Ok. Aquí ya terminó la instalación. Entonces. Si doy de nuevo FlatPack List. Aquí ya aparece OBS Studio. Mesa. Intel. Y estas aplicaciones que se necesitan. Entonces. Podríamos abrir otro escritorio. Por ejemplo. El número 6. Y aquí de nuevo. Super ID. Y aquí buscamos OBS. Aquí está. Room OBS Studio. Perfecto. Aquí le daríamos. Cancelar. Y podemos hacer una pequeña configuración. Es decir. Aquí en la escena. O aquí en las fuentes. Podríamos agregar una nueva fuente. Aunque lo primero que tendríamos. Que hacer. Sería ir a ajustes. Aquí en video. La calidad del video. Podríamos dejarla. A 1920x1080. El lienzo también a 1920x1080. En salida. Podríamos dejarlo aquí en avanzado. Voy a hacer una pequeña prueba. Aquí. Podríamos dejarlo a 4000. 4000. 4000 kbps. El audio a 160 está bien. En emisión. Una pequeña configuración. En audio. Aquí tenemos. Audio del escritorio por defecto. El audio. Sería el audio interno. Externo analógico. Le damos a aplicar. 3, 2. Ahí está funcionando el audio. 3, 2, 1. Probando. Y agregaríamos una fuente. Como estamos utilizando Weyland. Tendríamos que utilizar la captura de pantalla. PyWire. Pantalla interna. Y ahí está. Aceptamos. Dejamos el lienzo de 1920x1080. Y esto como tal. Es de solo 1360. Podemos agregar también. La webcam. Sería. Dispositivo de captura de video. Aquí hay una opción. De dispositivo captura de video beta. Con PyWire. Pero esa no me ha funcionado. Le pondríamos. La webcam. Aceptar. Perfecto. Ahí está la webcam. Resolución. Dejar sin cambios. Ahí podría funcionar. Aquí podríamos quitarle un poco. Dejarlo así. Podríamos dar. Iniciar grabación. Y aquí ya estaríamos creando nuestro primer video con OBS Studio. Grabando la pantalla. Ahí está. Entonces vamos a dar el resumen como tal de esta instalación. Daríamos un clear. Daríamos por aquí, por ejemplo, el historial de comandos. De los comandos que hemos dado durante esta instalación. Ya llevamos casi 53 comandos. Aquí está el system. Aunque están en desorden. Pero aquí están todos los comandos. Los comandos que hemos dado durante esta instalación y esta pequeña configuración. Entonces, lo que sigue como tal es seguir configurando o seguir ajustando nuestra barra que tenemos con WayVar. Instalar más aplicaciones. Instalar aplicaciones por línea de comandos. Que para eso necesitamos algo llamado Toolbox. Pero bueno, eso lo haremos en el próximo video. Aquí voy a dejar de nuevo el resumen del FastFetch. Con mejor calidad, el FastFetch Fedora Linux 40 Sway Atomic. De nuevo, un DF-H. Un Free-H. Aunque este Free ya sería utilizando OBS Studio. Y el LSBLK. Ok, perfecto. Entonces, con esto terminamos esta instalación y pequeña configuración del Fedora Sway. La versión atómica de Fedora. Con el gestor de ventanas Sway. Un gestor de ventanas que utiliza Wayland. Perfecto. Con esto entonces terminamos este video. En el próximo continuaremos la configuración de Sway del gestor de ventanas Sway.